Siete de la mañana con 37 minutos y se encuentra con nosotros aquí en el estudio de telediario Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, para conversar en los siguientes minutos sobre el proceso de supresión de esta secretaría dentro del proyecto también de optimización del Estado, de optimización institucional anunciado por el presidente de la República meses atrás y también sobre el trabajo que se ha cumplido en la provincia de Esmeraldas para combatir y frenar el avance del COVID-19. Buenos días, Elías. Gracias por acompañarnos. Gracias, Fabricio. Buenos días. Buenos días a los televidentes. Muchas gracias. Muy gentil por estar aquí. Bueno, ¿cómo marcha este proceso, este trabajo de supresión de la Secretaría Técnica de Juventudes? Una disposición tomada por el presidente de la República. Bueno, hemos venido trabajando con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y también con otras entidades como el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Finanzas para definir en primer lugar cerrar todos los aspectos administrativos y financieros que en buena hora ya se cerraron totalmente y en este momento nos encontramos después del nuevo decreto ejecutivo donde se da 30 días más de plazo. Estamos en el proceso de racionalización del talento humano a través de una evaluación que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Inclusión junto a la Secretaría viene realizando para definir cuáles son los funcionarios que pasarían al Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿De cuántos servidores estamos hablando que trabajan en la Secretaría o que trabajaban en la Secretaría? Bueno, trabajan hasta el 8 de julio, pero hay un estimado, se está analizando, si es que son, digamos, son 60 funcionarios en la Secretaría. Entonces podrían ser entre 20 y 40 funcionarios. ¿Qué se estimaría? Que estén en dos direcciones. ¿Los que continuarían eventualmente? Los que continuarían. ¿Entre 20 y 40? Entre 20 y 40, que estarían en dos instituciones. ¿Cuáles? Bueno, en dos direcciones, que sería la Dirección de Juventudes dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social. De acuerdo. Y otra dirección, que el Ministro Iván Granda ha tomado la iniciativa, y quiero felicitar de antemano por eso, de crear una dirección que lleve los temas de los elementos económicos productivos como fue Impulso Joven. Entonces, para que continúe esta política pública de acompañar a los jóvenes para su desarrollo productivo a través de, bueno, mecanismos de financiamiento que hemos hecho con la banca pública, pero fortaleciéndolo ya con la estructura completa del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Claro, entonces debemos entender que una buena parte de los servidores que trabajan actualmente en la Secretaría Técnica de Juventudes, próxima a ser suprimida, pasarán entonces al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Podrían pasar. Podrían pasar de acuerdo a un proceso de evaluación y selección, ¿no? Y de racionalización del talento humano. De acuerdo. Bueno, está cerrando ya esta Secretaría, que finalmente fue una decisión encaminada a nivel institucional de trabajar directamente con los jóvenes. ¿Cuáles han sido los logros desde el inicio de este gobierno, desde mayo de 2017 a la fecha, en cuanto al trabajo para la juventud? Bueno, creo que es mucho. En primer lugar, siento que ya tenemos una política pública para las personas jóvenes en el Ecuador. Antes no había un diseño institucional, pero no solo el diseño institucional, sino que no existía un diseño de políticas públicas para los jóvenes. Siempre se nos consideró, sobre todo a partir de la Constitución, como actores estratégicos del desarrollo, pero nunca hubo una apuesta importante en escena de esa política pública. Hoy contamos con una política pública de acceso a financiamiento que tiene que ver mucho con la inclusión económica y productiva de las personas jóvenes, no viendo si son de un partido u otro partido político, sino jóvenes que necesiten trabajar y necesiten generar sus oportunidades. Creo que Impulso Joven ha hecho que 1.400 ideas de negocios se hayan implementado a nivel nacional, dando trabajo a más de 7.000 jóvenes. Y bueno, ahora con el escenario del COVID se hace necesario también un análisis de cómo están esas ideas de negocio para fortalecerlas. Bueno, a más de la Secretaría Técnica de Juventudes, que será suprimida en los próximos días, también se suma la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos y también la supresión de la Agencia de Regulación y Control Postal. Además, de acuerdo a la disposición presidencial, habrá la función del Instituto Oceanográfico de la Armada con el Instituto Antártico Ecuatoriano. Estas son medidas a nivel institucional que se están adoptando, precisamente para enfrentar también el difícil momento que a nivel fiscal está enfrentando el país, el Estado en este momento. Pero debe haber la confianza de que este trabajo en beneficio del sector de la juventud del país continuará ahora en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yo creo que hay que entender una cosa. Creo que el escenario de la Secretaría permitió diseñar esa política pública que al presidente Lenín Moreno le enviamos un proyecto ya de ley orgánica de juventudes que lo pudimos culminar, que tiene elementos de empleo joven que permita a los empresarios y a los jóvenes poder tener ese aspecto necesario para poder ser contratados. Pero más allá de eso es entender que las decisiones que se están tomando es evidentemente por el difícil momento fiscal que estamos viviendo y por el compromiso del gobierno nacional de dejar una economía fiscal mejor de la que recibimos. Sin embargo, también es el compromiso del presidente Lenín Moreno continuar con las políticas públicas para las personas jóvenes a nivel nacional a través de las diferentes instituciones que se han visto beneficiadas del diseño de la política pública que desarrollamos en la Secretaría de Juventudes. ¿Hasta cuándo debería estar cerrada ya la Secretaría? Bueno, hasta el 8 de julio. ¿Hasta el 8 de julio? Hasta el 8 de julio. De acuerdo. Estamos ya cerrando este espacio de entrevista, pero sería muy importante también dejar en claro cómo se ha colaborado y también se ha aportado desde su trabajo en la provincia de Esmeraldas para enfrentar el tema del avance del COVID-19. Bueno, después de una delegación del equipo de gobierno, he estado trabajando y acompañando los procesos en Esmeraldas. Hace unas semanas tuvimos un contacto, incluso yo estaba en la provincia. Claro que sí. Y creo que hemos hecho muchas cosas. En primer lugar, creo que el ejercicio ha sido interesante del poder desarrollar al sistema de salud. Esmeraldas tenía 10 respiradores, no tenía más. Ahora cuenta con 25 respiradores en el Hospital Delfina Torres de Concha. Tiene 90 camas para la atención de COVID. En este momento solo se están usando el 25% de esas camas. Es decir, hay la capacidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que se ha estado aplanando de cierta manera la curva de contagio en la provincia. Otro detalle es que en este momento tres respiradores no se están usando. Es decir, hay la capacidad para atender a tres personas que requieran esa atención. Se han entregado más de 140 mil raciones alimenticias canalizadas a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, trabajadas con la Prefectura de Esmeraldas, con los gobiernos de autónomos descentralizados. Se ha hecho todo un trabajo de toma de pruebas y de muestreo en la provincia. Se han tomado casi 5 mil PCRs en la provincia de Esmeraldas. Y también se han canalizado alrededor de 6 mil pruebas rápidas que se han tomado en toda la provincia justamente para determinar y mapear la conducta del coronavirus. De acuerdo, Elías. Muchas gracias por la información compartida. Agradecemos Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, por la información compartida en torno a esta decisión presidencial de suprimir varias entidades del sector ejecutivo del Estado, entre ellas la Secretaría Técnica de Juventudes y también el trabajo cumplido en estas últimas semanas en la provincia de Esmeraldas para frenar el avance del COVID-19. 7 de la mañana, 45 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Regresamos en breve.